Gisela Rubak, Salón de la Fama REIT Latino 2016. Es considerada la mejor consultora política de América Latina y por ende el año pasado ingresó como miembro del Salón de la Fama de los Premios REIT Latino, considerados al máximo referente de esta profesión. En sus casi 30 años de carrera, donde lleva consigo 300 campañas, 32 de ellas para gobernador y más de 20 gobiernos asesorados en México y América Latina, la maestra tiene también dentro de sus logros la formación de nuevos cuadros profesionales tanto en su empresa Consultores y Marketing Político como en las aulas, pues desde hace 20 años dirige el Seminario de Marketing Político del ITAM. Gisela Rubak, está hoy aquí en Campaign Tech Puebla. Chavos, muy buenos días. A ver, levante la mano, ¿quiénes de ustedes sueñan, quieren y ser candidatos el año que entra? ¿Nadie? A ver, pero con ganas. ¿Ya tienen claro qué van a hacer? ¿Ya más o menos sospechan quién los puede hacer ganar? ¿Ya saben cuántos electores, a quién hay que conquistar, seducir, enamorar? Bueno, pues hoy mi plática, Alejandro, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y más gusto estar con todos ustedes. Hoy vengo con el tema que ya Sergio José, de alguna manera, nos dejó en claro qué tiene que ver el tema de la tecnología. Yo sigo diciendo que las campañas se ganan en tierra con votos y estrategia, pero tampoco nos podemos pelear con lo que es todo este tema de las tecnologías. Y quiénes van a definir, probablemente, muchas de las elecciones el año que entra. No sólo la elección de presidente de la República, tenemos elecciones para senadores, diputados federales, tenemos elecciones en 30 estados, y incluyendo en esos 30 estados, nada más, nada menos que nueve gubernaturas. Y son los jóvenes. ¿Dónde andan los jóvenes? En las campañas siempre decimos los estrategas, a ver, vamos por los jóvenes y las mujeres. ¿Cuáles jóvenes y cuáles mujeres? ¿Qué sabemos de los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Es suficiente ofrecerles en la campaña un torneo de fútbol? ¿Barra libre, chupe gratis, condones? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué tenemos y qué hacemos como propuesta en las campañas para ese gran segmento, que yo les garantizo que el año que entra va a ser más o menos el 42, 43 por ciento del padrón electoral, son todos aquellos que tienen de 18 a 44 años de edad, que son los que van a definir la elección, junto con estos que tienen 18 y que va a hacer su voto por primera vez. ¿Cómo empezamos a entender esta parte? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quieren? ¿En qué creen? ¿En dónde están? ¿Qué piensan? ¿Sueñan? ¿O nosotros les hemos matado esa capacidad de soñar? ¿Somos culpables de esa parte de la apatía de los jóvenes que poco les interesa lo demás? ¿Por qué hemos caído en una época del narcisismo? ¿Y estamos en una época y en una sociedad totalmente narcisista, donde lo que priva es la selfie? ¿Donde lo que manda, dicta, no importa que se diga, un meme puede marcar la diferencia, la historia, en esta época que también le llamamos la memecracia? Entonces, ¿cómo enganchamos y jalamos a los jóvenes que sabemos que los necesitamos para poder ganar una elección? Efectivamente, ya lo decía Sergio José, no bastan las encuestas, no bastan los grupos de enfoque, sino ya toda esta información que podemos tener a través de cada uno de los usuarios de redes de Big Data. Pero, ¿de veras están conectados todos los jóvenes en redes en este país? Todo se mueve en este país por las redes, lo vamos a ver. Allá atrás, si me pelan la que sigue, por favor. Perdón, pero... ¿Seguimos? Venimos de lo que llamamos la generación X, que son todos aquellos nacidos antes del 87, la generación Y, que son estos millennials, que son del 87 al 2002, y tenemos ahorita una generación que va a hacer muchos cambios con otra película a lo que traen los millennials, que son la famosa generación Z. Como las redes, como los movimientos, como en esta época los millennials, son muy aguerridos en las redes sociales, pero difícilmente salen y toman la calle. ¿Por qué? ¿Por qué la guerra y la batalla son las redes y no salen a la calle? Y viene una generación Z, que probablemente buena parte de ellos todavía no van a votar el año que entra, pero que serán los próximos electores, con una película totalmente diferente a la que traen los millennials. Y tiene que ver también con el tema de desarrollo de tecnología, pero también con ese regreso a límites, a certezas, certidumbres, que en este caso los millennials no tienen. La que sigue, por favor. ¿Cómo piensan los chavos en este momento? Lo tenemos, insisto, que entender si realmente queremos definir una estrategia para los jóvenes, para las campañas el año que entra. Estamos en una cultura de placer, respuestas inmediatas. Tú le hablas a los chavos de trascendencia, pues quién sabe qué cosa es eso. Difícilmente tienen un incentivo de estudiar una carrera, terminar la carrera, encontrar chamba. Y se encuentran chamba, están en la chamba seis meses, siete meses, ya si están encantados, están un año, y buscan otra cosa. Y es una dinámica que nosotros también no hemos podido entender desde el tema de la oferta política para este nicho y este segmento de lectores. Son totalmente audiovisuales, que es esta parte de lo que es con ellos este hit en las redes, y que tenemos, insisto, que estar entendiendo esto que está pasando, si realmente queremos convencerlos, motivarlos, seducirlos y enamorarlos, porque al final del día, perdón que se oiga así de horrible gacho y demás, lo que necesitamos son votos. Y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para convencer, conquistar, seducir y enamorar para que el domingo vayan a votar. Y obviamente habrá quien hará la chamba para hacer todo lo contrario y no salgan a votar los jóvenes, porque probablemente si los jóvenes salen a votar un candidato y un partido en específico difícilmente podrán ganar la elección. ¿Qué está sucediendo en este momento con este tema de los jóvenes? Y creo que México es un caso fuerte y difícil. Vivimos la experiencia… ¿Quiénes son de Michoacán? Levanten la mano. Esos michoacanos. La experiencia de, bueno, pues todo un tema que tuvo que ver con los templarios, que tuvo que ver con las autodefensas, pero sobre todo con un esquema de adoctrinamiento en los niños y en los jóvenes. Y este adoctrinamiento tiene que ver mucho con esto que era la filosofía de Pablo Escobar, que Pablo Escobar… ¿Cuáles son las series más exitosas ahorita de Netflix? ¿Por qué? ¿Se volvieron un aspiracional para quién? Para los chavos. Y entonces, bueno, Pablo Escobar decía que prefiero vivir un año como un rey a 20 como un buey. Y eso es un tema que lo estamos viendo muy marcado, sobre todo en la parte del manejo de las redes, en la parte del manejo de comunicación en México, que tiene que ver con todo este encanto y seducción hacia los jóvenes que no tienen sueños, que no tienen expectativas, que no tienen esperanzas y que es un gancho muy fácil, junto con un fenómeno que yo les diría que está volviendo un fenómeno mundial que para mí es el mejor esquema de comunicación, que es este tema de ISIS. ¿Qué está haciendo ISIS con los chavos? Todo un reclutamiento a través de Internet. Dándoles y ofreciéndoles, ¿qué? ¿Por qué los jala? ¿Por qué un chavo de 15, 16, 18 años agarra un pinche coche y contra lo que dé? Y no se tienta el corazón. ¿Por qué? ¿Qué chivo, qué cosas se le movió ahí? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues vemos que también hay todo un tema con todo esto que tiene que ver con el racismo, el bullying y todo lo demás. Nosotros aquí bien narcos, con una apología a todo lo que tiene que ver con violencia. Hay páginas en Internet donde la transmisión en vivo de ejecuciones tienen vistas de un millón, dos, tres, cinco, hasta seis millones anunciadas con anticipación. ¿Y cuántos candidatos tienen visitas a duras penas si le metemos pauta de 50? Entonces, ¿qué está pasando? La que sigue, por favor. ¿Cómo estamos combinando esto que llamamos y que tengo en esta lámina que ven ustedes aquí, esto que es la evolución de las armas destructivas más las tecnologías de comunicación, que se están volviendo una verdadera bomba? Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y esta evolución básicamente girada ¿en dónde y a través de qué instrumento? Pues de algo que todos, la gran mayoría de ustedes en ese momento tienen en sus manos, que es este poder que nos da un smartphone, que nos da la conectividad en el Internet y prácticamente desde el anonimato, también hacer un montón de cosas. ¿Cómo seduce ISIS a los jóvenes? De entrada, tú entras a su página de Facebook. No les voy a pedir que levanten la mano quien entra en la página, pero no sé si vieron el video que sacaron ayer, ya lo sacaron incluso en español para que no se anden rompiendo la cabeza de si entienden bien el inglés y demás. Bueno, pues, primero tienen contenidos en la web muy llamativos, muy bien pensados, muy conociendo qué piensan los chavos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus sentimientos, sus emociones. Toda esta parte de no venderte futuro, o sea, tienes beneficios ahorita de un montón de cosas, tienen muy definidos cuál es ese grupo de jóvenes sensibles para que esto funcione y al final del día, ¿qué te dan? Te dan un boleto para escapar de tu realidad para hacer algo. Y ese algo, ¿qué es? Pues, ¿trascendiste qué? Escribiendo tu nombre en algo que normalmente tiene que ver con demostrar, ya no te va a tocar a ti vivirlo, eso que hiciste, pero ahí quedó. Pero es un gancho que está jalando. ¿Qué están haciendo los políticos para entender esto? ¿O qué estamos haciendo los estrategas de campaña para entender esta parte con los jóvenes? Nos tiene que quedar claro que el modelo de comunicación ha cambiado. Ahora tenemos un conflicto. ¿Qué nos decía antes el modelo de comunicación? Que teníamos a un emisor, teníamos un mensaje y teníamos un receptor. Para quienes estudiaron comunicación, nada nuevo, ese fue el modelo desde que se inventó esta cosa. Resulta que esto ahora está totalmente en crisis y en conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos un emisario, un emisor, tenemos un receptor, pero totalmente confrontado con dos elementos. Primero, ¿en qué cree la gente? O sea, tenemos una crisis de creibilidad terrible. Y tenemos algo que es el poder que nos da el estar en las redes, emitir mensajes. Todo este tema que yo siempre he dicho que ha existido de toda la vida, pero que ahora se ha vuelto el tema porque ¿quién puso el tema sobre la mesa? Pues obviamente lo puso Trump con este tema de las fake news. tenemos gobiernos en crisis que nadie les cree, tenemos medios de comunicación tradicional en crisis que nadie le cree, ¿quién le cree a López Dóriga? Sabemos sus tweets, pero de ver sus tweets a creer, creemos. Y bueno, ya no está en una pantalla, ya no tiene, está en la pantalla Radio Fórmula, pero ya no tiene el peso de Televisa. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales tampoco han querido entender que la dinámica de la comunicación ya también cambió. ¿Qué es lo que tenemos y nos deja este nuevo modelo de comunicación? Que son mucho más poderosas las partes que ustedes están viendo abajo, que tiene que ver con todos estos grupos violentos que marcan la agenda que tienen este impacto. Toda esta construcción de contenidos, todo este tema que tiene que ver, nos guste o no, también con manipulación y todo lo que están haciendo estos outsiders, que son todos aquellos que no son políticos, que no son gente que está en los medios tradicionales de comunicación y al final del día pues también se vuelve show y se vuelve espectáculo. si esta dinámica no la entendemos para las campañas del 2018, difícilmente los candidatos van a poder jalar el voto de los jóvenes. La que sigue, por favor. La tecnología es neutra, la tecnología no es ni buena ni mala ni es la villana de la película. La pregunta es ¿qué hacemos con la tecnología? ¿Qué hacemos con el uso de la tecnología? ¿La usamos para participar y construir algo mejor o la usamos para todo lo contrario? Y esa es una decisión que tomamos cada uno de nosotros donde tampoco queremos ver que cada vez vamos a estar más atrapados en información que nosotros mismos generamos que si ya lo vieron con lo que acabamos de ver con Sergio José y no se nos hicieron los pelos así de punta pues entonces no sé a dónde vamos a dónde vamos a dar. La que sigue. A los jóvenes les atrae la política se mueren por la política pues habrá dos, tres, cinco, veinte chavos pero los demás de veras se mueren ahí por estar por participar por hacer por convencer por entrarle en el tema las redes en una campaña a favor de un candidato o es más fácil el ataque y la descalificación. ¿Los podemos engañar? ¿Les podemos mentir? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí con los chavos no hay de otra más que hablar la neta. ¿A cuánto les interesa la política en las redes? ¿A ninguno? ¿Qué les interesa en las redes? ¿Ver a un candidato qué? ¿Como cualquiera? ¿Como ser humano? ¿Que va al baño? ¿Que va al cine? ¿Que se echa unos tacos? ¿Qué les gusta? ¿Cómo convencemos? Y bueno, pues un recetario tampoco podemos volvernos aquí guau. Yo tuve un candidato ya mayor que tenía un evento con jóvenes. Dije, a ver, vas a llegar con los chavos, los vas a saludar, no de mano, sino te vas a parar enfrente y les vas a hacer así. Y me dice, ¿qué es eso? Digo, tú llega y saluda a los chavos. Llega al auditorio, saluda a los chavos y a todos los chavos ¡eh, guau! no sé qué. Un hit con los chavos nada más por empezar con esto. Y ya cuando nos vamos en la camioneta me dice, a ver, Gisela, ¿qué es eso? Porque yo vi la reacción de los chavos. Le digo, ¿de veras quieres saber? Te vas a enojar. Sí, sí quiero saber porque los chavos brincaron. Le digo, bueno, pues, sexo, drogas y rock and roll. ¡eh! ¿cómo me hiciste hacer eso? Le digo, bueno, ¿hiciste click con los chavos? Entonces, ¿cómo hacerle? Pues, para seguir esta parte que nos cuesta tanto trabajo. yo fui la estratega de la campaña de Enrique Peña Nieto y yo le decía al entonces candidato, candidato, es que la neta hay que contestar. Aunque sea uno al día, pero hay que contestar. ¿Qué le gusta? ¿Cuántas contestadas vieron y qué le gusta vieron? ¿Quién fue el hit en la campaña? ¿El hit fue Angélica con qué? ¿Transmitiendo qué? Su capsulita que hacía todos los días con su iPhone fue el hit de la campaña de 2012. Si nosotros no entendemos la dinámica de las redes y cómo podemos hacer click con los jóvenes, todo este recetario no va a servir de nada que al final del día se resume en que la gente quiere ver un candidato de carne y hueso. Ya no quiere ver al típico político donde lo que no pueda decir en 140 caracteres no funcionó, lo que en vivo y presencial no lo diga en cinco o seis minutos tampoco funcionó. ¿Cómo seguimos? y bueno pues muy el modelo que traemos ahorita en tendencia pues primero hay que conocer el comportamiento de los chavos que es toda esta parte del Big Data que si ustedes tienen un buen arreglo con la gente de Facebook y de Google tendrán toda la información y si no pues se sientan con Sergio José hay que atenderlo rápido y eficazmente que no es otra cosa más que atención y buena atención al cliente hay que invitarlos a jugar porque el reto es desarrollar en las campañas aplicaciones aplicaciones que haciendo que y obviamente el héroe tiene que ser lo acaba de lo acabamos de ver que se hizo con Alfredo en el Estado de México y bueno pues ¿por qué nunca los tomamos en cuenta cuando proponen algo? ¿por qué son chavos? ¿por qué no tienen experiencia? ¿por qué no saben? ¿y no los escuchamos? ¿seguimos? por favor ¿cómo aprovechamos las tecnologías? y me encanta porque este que comparte conmigo ahí el Snapchat ¿dónde andas Daniel? yo creyéndome aquí fregona poniendo a Daniel y ahorita me lo encuentro de barba dije ¡chín! ya se jodió esto ¿no? ¿o no? ¿chef? sí ¿no? o sea tú le sacas ahorita a Daniel una foto y es un madrazo ahí en el Twitter aquí la maestra echándole tacos y la realidad otra ¿no? entonces ¿qué hacemos? ¿cómo vamos? ¿y por qué? ¿cuál es la principal oferta que ahorita todos los candidatos traen con los jóvenes? yo les diría la número uno yo tuve una conferencia hace muy poquito con cerca de dos mil quinientos tres mil jóvenes y yo les decía a ver chavos ¿qué van a hacer el año que entra? ¿qué harían si se les para aquí enfrente Carlos Slim y les dice a ver jóvenes yo quiero ser candidato quiero que me apoyen y yo solo quiero decirles que seis meses gratis wifi paquete sin límite seis meses no hombre los chavos votaron ¿qué le costaría Slim financieramente hablando eso? pues ni quitarle un pelo hay un gato de angora ¿no? entonces ¿por qué ahorita la propuesta de todos es todo este tema del wifi todo este tema del wifi libre para pues todo esto que tiene que ver con la conectividad ¿cómo contar historias y cómo hacer los contenidos? ¿cómo entender toda esta parte que ya no somos de fotos sino somos de videos pero de videos ¿de cuánto tiempo? cinco, seis ocho diez segundos y esa es la nueva dinámica de la comunicación ¿qué tácticas podemos usar para aprovechar la tecnología para que vean lo que es no apagar el teléfono? y bueno pues al final del día ¿qué queremos? ¿huevos? anónimos o gente que dé la cara en las redes y tú la opción en las redes lo tienes ¿qué son los chavos? los chavos son causas ¿qué causas? y los candidatos tienen que entender estas causas y yo pregunto ya casi para terminar el mundo cambió y mucho del cambio tiene que ver con este señor nos guste o no ocho años funcionó el modelo Obama de hacer campaña este señor lo vino a cambiar tenemos que entender que las estrategias de tierra aire y redes ya no son paralelas si las campañas se siguen ganando en tierra pero necesitamos también del aire y necesitamos también de las redes sociales ¿cómo acelerar las dinámicas? ¿por qué? porque en una campaña cada minuto pasa algo ¿gracias a qué? a esto y a alguien que se le ocurre sacar un tweet sacar una foto sacar un video cierta falsa o inventada palo dado ni Dios lo quita y por ahí se dice que el que pega primero pega dos veces la que sigue el 18 ¿cómo van a buscar los jóvenes? ya no hay forma de cambiar las reglas para para la edad y yo con eso terminaría chavos convénzanse ustedes son los que van a definir el México que ustedes quieren si y sólo si toman una decisión que tiene que ver la que sigue por favor y les tiene que quedar claro el poder lo tienen ustedes el cambio está en sus manos dense cuenta de eso y tomen su decisión el año que entra gracias muchas gracias éxito ánimo y a darle aplausos ¡Gracias!